no ha sido oficialmente informado por la empresa estatal. Y en otra noticia económica de esta jornada, la absorción de supermercados del sur por parte del grupo SMU, dueño de Unimark, dejó a esta empresa como la más importante en varias regiones del país y tercera a nivel nacional. Actualmente son sólo tres las firmas que lideran el rublo de los supermercados, generando dudas sobre la competitividad. ¿Cómo afectará a los consumidores? Rodrigo Guerra nos lo explica en la siguiente nota. Fueron 15 días de negociaciones. Finalmente este sábado, el grupo SMU, dueños de marcas como Unimark y Mayorista 10, confirmó la fusión por absorción de supermercados del sur. En el hecho esencial enviado a la superintendencia de valores, se establece que SMU S.A. será la continuadora de las operaciones. Como resultado de la negociación, la empresa controlada por el grupo Zayet queda con el 81,3% de la matriz, mientras que los accionistas de supermercados del sur tendrán un 18,7%. Vemos que a través de esta fusión podemos lograr grandes eficiencias, podemos también hacer frente a nuestros competidores de una mejor forma. A través de esta fusión nosotros pensamos que va a haber más competencia y no menos que antes. Gracias a la fusión, SMU liderará el rubro en las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. A nivel nacional se convertirá en el tercer actor de la industria con un 24% del mercado, siendo superado por Walmart, que maneja un 35%, y Sencosud con un 27%. Una concentración que según los expertos beneficiará a los consumidores. Este es un negocio que opera, funciona solo en gran escala, el negocio de los supermercados. Por lo tanto, al haber un actor más grande, entra a competir con los grandes y de alguna manera se va a traducir en bajas de precio. En el gobierno ven el tema con cautela y esperan los informes del Tribunal de la Libre Competencia. Como ustedes han visto, la empresa ha presentado la consulta, especialmente en aquellas comunas donde hay mayor concentración, es parte de la institucionalidad la que tiene que pronunciarse. Según se informó, los socios harán una contribución de capital por más de 215 millones de dólares. El objetivo es financiar el plan de inversión y cumplir con las obligaciones de los acreedores. Además, se espera que antes de febrero de 2012, las marcas Bigger y Maxi Ahorro pasen a ser Unimark y Mayorista 10. Rodrigo Guerra, CNN Chile.